La Mamba Negra Records Odas al Odio 2022 Mil lágrimas tienen forma de luna Caen en la arena del parque y forman dunas El rap es mi arma, el rap es mi cuna Tú en cambio han perdido peso las palabras que te judan A veces me desacato y tiro mi vida a la basura Como si no me importara, creo en el fondo me la suda En el fondo me la sudan Cuando estaba en el pozo nadie va a joder, me ayuda ya Bajo pa' la plaza, pa' la capucha puesta Me gusta esta feo el día porque la luz me molesta No hay hueco pa'l sol en esta senda Bajo cero invoco al diablo, el cintineo de litro te no hace de orquesta Yo no tengo presión, tengo la llave maestra Sé que no valora nada que el que llega me se apuesta Subo la cuesta y cuesta, bajo la cuesta y cuesta Estoy llegando a un punto en el que el mundo me detesta Porque el asco es mutuo, me ha jodido todo el grupo Yo no quiero a mi lado a alguien que está hasta cierto punto Hasta callado deslumbro, cuando escribo despunto Las flores más bonitas crecen de un jardín oscuro Te lo traigo puro, conductor como el oro Del dolor que perpetra al arte de hacer sonoro un lloro El dolor lo decoro, el dolor lo dejo de coro Mi cabeza está jodida, no percibe sus colores Pa' seguir, pa' desistir, se tienen las mismas razones Escribo el tema y listo, voy marcando los patrones Caminar en círculos produce depresiones Erran mis transfusiones, pa' dormir infusiones No saber quién se es, en el amor son confusiones No escuches a los que quieren, ten tus propias conclusiones Meten odios por los ojos con sus falsas inclusiones El humano es envidioso y odia a tú el que den favores Detestan que progresan, frustración y te se tensan Preguntan qué tal, sé que a lo malo que contestas Yo antes era como tú y me podía abrir con cualquiera Ahora bajo la piel llevo una gran coraza inmensa No hay héroes en la guerra, las guerras son una mierda No vino a ganar en la ruleta rusa, lo veo en su mirada Aunque caiga en rival y consiga pasar de ronda Va a apretar el gatillo, no parará hasta que él pierda Porque el mundo es una mierda Lo que brilla se luce, lo que importa se entierra Los recuerdos más bonitos que tengo son con personas No sabía por dónde andaba, el entorno nos condiciona Tengo las mías propias, no atiendo a tus condiciones El motivo original de mi cantar que evoluciones Animar a las personas a intentar que sean mejores Pero también sufro y odio y esto infecta mis renglones No soy diferente ni me creo mejor que ustedes Cada loco con su tema dentro de sus habitaciones Primo ya sé quién eres aunque me beses y abraces Se ve quién está cuando vienen los problemones A veces fuera está despejado y en mi cuarto hay nubadrones Los paracaídos abiertos son escamas de dragones Si hay dragones hay mazmorra no hay visión entre las rejas Ni ves todo lo que te aleja cuando calman los sudores He probado con todo menos con hacer sudoku Cojo litros como un pulpo complejo doctor octopus Esos no tumban mi torre aunque entre todos me hagan focus El tiempo se gasta aunque de vueltas en tu lotus La vida es previsible como que te harías el septum Y no mine patrici con el puto mundo es nuestro Pensamientos herméticos solo hablo con mi claustro Con los demás por temas no puedo arcar todo el espacio Somos polvo de estrellas, un error en la materia Mil vidas, mil formas de sufrir aleatorias Fuera de la gravedad hay millones de trayectorias Pero eso te condiciona cara al suelo en que te apoyas Guadalajara Guadalajara Gracias por ver el video.